Hola, hola. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Felipe Izquierdo. Hoy día me acordé de algo que quiero con ustedes compartir. Mi recuerdo y también la reflexión que sale rápidamente de ese recuerdo. Que es una reflexión muy atingente a lo que está pasando en Chile. Y que demuestra el error capital de lo que pasó y lo que está pasando en Chile en términos políticos. Así que yo creo que es algo importante. No recuerdo la fecha. La fecha tiene que haber sido... Yo tengo muy claramente, como todos los chilenos, lo que fue el 11 de septiembre. Podría entretenerme contándoles aquello, como mi padre estaba feliz cuando fue el golpe. Y no solamente decía, llevo tres años esperando el golpe, sino que dijo, llevo 40 años esperando el golpe. Para los que no sepan quién es Guillermo Izquierdo Araya, pueden ir a mi canal. Mi canal se llama Big Left. Como Big es grande, Left izquierdo. Big Left. Ponen Big Left y ponen Guillermo Izquierdo Araya. Ahí hay dos videos cortos donde explico la vida de mi padre como en una especie de currículum rápido, contando. Porque no se puede internar mucho en esos... Para no aburrir, digamos. Una cosa corta. Y también tengo otro video donde hablo de mi padre en la experiencia que tuvo en la prisión cuando estuvo incomunicado. Por un complot que hicieron. Un complot de Colli Way. Entonces, para que se ubiquen, el escritor, el historiador Gonzalo Vial, que en paz descanse, tiene una historia de Chile de 1891 a 1973. He ojeado, he leído algunas partes de estos tomos. Son tomos muy interesantes. No lo he leído completo. He ojeado un poco nomás. Entonces, es una obra que se ve buena. Después tiene una obra que sí leí completa. Que se llama Historia del... Creo que se llama así. La Historia del Régimen Militar. Y son no sé cuántos tomos, pero lo leí completo. En un momento determinado me dio un arrechucho y me lo leí completo. Es muy buen historiador. Este Gonzalo Vial, un hombre conservador, que fue ministro de Educación de Augusto Pinochet, del régimen militar. Y él menciona a mi padre como el pontífice del nacionalismo chileno. Es decir, mi padre era un personaje que actuó más en los años 30, 40 y 50. En contra del comunismo, como un anticomunista, fervoroso, anticomunista. Entonces, con esos antecedentes, fue llamado a una reunión con el general Augusto Pinochet. Y esto fue, no recuerdo bien, pero por lo menos tiene que haber sido unos seis meses máximo después del golpe. Puede haber sido noviembre, diciembre del 73. O puede haber sido marzo del 74, como fecha máxima. La reunión duró una hora y media, dos horas. Después, llegó a la casa y hubo una conversación. Yo tenía 14 años, pero tengo grabado en mi memoria lo que se conversó con mi madre. Mi madre le preguntaba acerca de qué le pareció el general Pinochet. Y mi padre dio muy buenas referencias. Dijo que le había parecido un tipo campechano, un tipo rudo, un tipo, no rudo, rústico. Un tipo rústico, más bien elemental, pero inteligente y bien intencionado. Ese era el otro detalle. Esa era la opinión que tenía, que le había dado muy buena impresión. Y le preguntó cuáles son las estrategias que él implementaría, que mi padre implementaría. Entonces, le dijo que lo más importante era generar, mediante una acción potente y dinámica, a nivel de la sociedad civil, en la sociedad civil, en los organismos intermedios, en todos, en todo ámbito de la sociedad, generar una devoción por la patria y una, hacer como un librito, un librito pequeño, que sea una guía para un movimiento ideológico antimarxista para hacer peso al marxismo y para conquistar masas obreras, masas campesinas, masas de profesionales y de comerciantes, etc. Era la idea, más bien como la que había practicado Francisco Franco, era la idea antigua de competir ideológicamente y también en los términos de la seguridad social y todo esto, tratar de competir también. O sea, la idea era una idea de la década del 30. Entonces, la idea de mi padre le dijo, la represión es necesaria porque teníamos unas organizaciones paramilitares y guerrilleras como era el MIR, el Partido Comunista, que estaba organizándose en clandestinidad, estaba el Partido Socialista, que en su gran mayoría eran también violentistas y estaban los del MAPO, el MAPO no, el Obrero Campesino, el MAPO de Garretón y la Izquierda Cristiana, etc. Había distintos grupos que estaban dispersos, pero que estaban regrupándose, estaban resistiendo. Entonces, obviamente, mi padre le dijo, bueno, la represión parece que es necesaria, pero es un arma dado en el desfilo, porque tú, la represión máxima puede ser una tortura o puede ser una muerte, un asesinato. Si muere una persona del enemigo, genera una serie de odios entre todos sus familiares, entre los amigos, entre los militantes, etc. Estas noticias se difunden entre medio de un ambiente y se genera hostilidad y odio que al final va a rebrotar ese odio reorganizado en el futuro. Entonces, mirándolo a largo plazo, mi padre decía, hay que tener un espíritu portaliano, es decir, tenemos que implementar realmente un sistema portaliano donde no sea un personalismo, no hay una persona, sino que haya un sistema que funcione, que vayan rotando a las personas que están arriba. Lo importante es que el sistema funcione. Y no nos apoyemos en la constitución y que la constitución sea una constitución que va a proteger esto. Más que la protección que pueda dar la constitución, lo que tenemos es que protegerlo por la conquista de los corazones y la conquista de las mentes a través de una acción política potente y dinámica a todo nivel, en todos los estratos y en todas las sociedades, en todos los organismos intermedios de la sociedad civil. Ese planteamiento, a mi juicio, visto desde la perspectiva del año 2020, es correcto. Es lo que debiera haberse hecho. ¿Qué es lo que se hizo en contraposición a lo que planteaba mi padre? Era la idea de Jaime Guzmán. Porque Jaime Guzmán fue una persona joven, tenía menos de 30 años para el golpe, creo, no me acuerdo exactamente, pero era muy joven, 24 años. Yo me acuerdo de haberlo visto en ese programa, a esta hora se improvisa en la televisión. Y el tipo se destacaba. Entonces, todo el mundo estaba con los ojos abiertos, admirando a este joven genio, con facha de genio, con una verborrea, no me gusta porque eso es peyorativo, pero con una facilidad de palabra extraordinaria. Tenía respuesta para todo porque tenía ya una visión ideológica de lo que estaba pasando. Entonces, la línea nacionalista fue echada a un lado en forma equivocada de parte del gobierno. La línea portaliana se fue echada a un lado, se cambió el nombre del edificio de la UNTAC, se le puso Diego Portales y después ahora se le puso Gabriel Lamistral. Pero el edificio de la UNTAC, que fue una reunión internacional, por eso se hizo ese edificio en el año 71, se le cambió el nombre a Diego Portales y desde ahí gobernaron la junta de gobierno desde el 73 hasta el 80, que ahí ya estaba refaccionada la moneda y comenzó a regir la constitución del 80. En marzo del 81 llegó el presidente Pinochet a la moneda. Entonces, mi padre después tuvo otra reunión y llegó decepcionado y dijo estos gallos están siguiéndole la línea a los gremialistas, a Jaime Guzmán. ¿Qué es lo que significaba eso? Eso significaba que la idea de los gremialistas era es como que el marxismo es como una especie de infección, es como un virus. Entonces, lo que hay que hacer es desinfectar. Desinfectemos todo de este virus. Entonces, el gobierno militar era una desinfección del virus. Pero se trataba como se identificaba, se identificaba el marxismo, el izquierdismo y el demócrata cristianismo, o sea, todo lo que empezó a hacer oposición al gobierno militar, se lo identificaba con la política. Y Pinochet siempre decía los señores políticos, la política. Es decir, si uno en aquellos tiempos, y me acuerdo patente, uno hablaba con un micrero, o con un taxista, o con el que estaba en el kiosco, o cualquier persona normal de la calle, en el año 74, 75, 76, 77, durante todos esos años, uno hablaba y si uno le hablaba algo de política, le decía, no quiero saber nada de política. La política es mala, la política es cochina, la política es mala. Entonces, estaba desde el gobierno, que hablaba en contra de la política, de los señores políticos, de la política, hasta las personas que en el fondo eran, son lo que llamamos ahora los fachos pobres, son lo que llamamos ahora la gente que vive normalmente, que se esfuerza, que tiene su familia, esa gente, y que había sido opositora a Allende, decía, no quiero nada con política. Porque el predicamento del gremialismo, que era el que estaba, que tomó esta cúpula de poder, y como dice Tomás Mulián en su libro, El Chile Perplejo, que lo leí y es muy interesante, porque dice la verdad, esto fue una revolución desde arriba, fue como el despotismo ilustrado. Entonces, el gremialismo tomó el poder cívico-militar que había en el gobierno militar y generó una mentalidad desde arriba hacia abajo. Como dice Tomás Mulián, que es un autor marxista, esto fue una revolución vertical, completamente de una cúpula, de un grupo halcónico, pero que desprecia y despreciaba al pueblo normal. De tal modo que prefería que el pueblo estuviera ignorante y que fuera apolítico. Y la idea era reprimir toda actividad política. Porque la política es la mala, pero eso es un error gigantesco. Había que seguir con la actividad política, pero había que seguir con la actividad política también defendiendo nuestra cultura cristiana occidental. todo lo que son los valores de la cultura cristiana occidental, lo que es la economía de mercado, defender lo que es una economía de mercado, todo eso era una actividad política que no se hizo. Porque lo que pretendían era que al generar clases medias, medias medias, medias altas, medias bajas, todas estas clases medias iban a estar metidas, iban a ser propietarios de casas, de autos y cuestiones. Y eso pasó. Claro, vino una tremenda... Creo que Chile se ha multiplicado por cuatro en su tamaño, no sé cuánto, un montón, no me acuerdo, pero el desarrollo de Chile a finales del gobierno militar y después durante la época de oro que fue la concertación, hasta que llegó el gobierno de la nueva mayoría. Todo este periodo fue un periodo de desarrollo económico y se desarrollaron muchas clases medias, mucha gente que era de orígenes humildes llegaron a ser de clases medias, pero sin embargo no se trabajó el corazón, no se trabajó la mente, no se trabajó, no se hizo lo que llaman los comunistas el trabajo de masas. El trabajo de masas es la esencia del trabajo marxista que ellos llaman es un trabajo de hormiga en la universidad de hormiga, de hormiga, ¿qué es de hormiga? Una persona le hablan a esa persona. Yo no viví eso, yo fui víctima de eso. Tenía un amigo hablándome por una oreja, después al otro día otro hablándome acá, a la hora siguiente otro hablándome acá, al mes siguiente me encontraba con otro, me hablaba acá de nuevo y te van hablando y te van hablando recomiendan libres de cuestiones. ¿Y qué hacía la derecha? La derecha sencillamente siguiendo la línea de Jaime Guzmán y del gremialismo, de la UDI, que sabemos en qué está ahora la UDI, qué es lo que es ahora la UDI, que es un partido trasvesti de izquierda, es un partido de izquierda en este momento, porque no ha defendido, no ha defendido, porque rechazaron el legado del gobierno militar, lo rechazaron, se dieron vuelta, la Revolución Nacional Igual, quitaron de la declaración de principio eso. Entonces, la derecha de corazón, de mente y la derecha económica que le llamaban, que son la clase alta, que no es derecha sino que los grandes intereses económicos, sencillamente estaban protegidos por esta cúpula cívico-militar y por esta constitución que las iba a amparar para siempre y ellos se iban a adaptar, obviamente, se iban a hacer, ellos iban a vivir en la democracia de una manera perfecta, no hay ahí ningún problema, pero está demostrado ya por la historia que estas capas medias que se generaron tienen una contradicción, porque ¿cuántas familias he visto yo? pero montón de ejemplos en estos 30 años, cuando uno va donde una familia, para darle un ejemplo, porque esto es un ejemplo de muchos miles de familias que eran de familias humildes, de familias humildes, por ejemplo, un hijo de una empleada doméstica que estuvo en mi casa, este hijo, él descueve, le fue bien y ahora es un profesional y tiene todo perfecto, o sea, tiene su buena situación, tiene una buena situación, sin embargo, él es de izquierda, ¿por qué? porque no hubo trabajo, no hubo trabajo político, es así de simple, ya, no me voy a dar más vuelta a este tema, porque es, esas, esas decisiones que se tomaron en el año 74, 75, 76, 77 y siguieron y siguieron y siguieron pensando que desde la cúpula podían manejar el país, yo una vez me encontré en la calle con con Hernán Vigy, Hernán Vigy en la calle le hablé y le dije ¿por qué no escribe un folletito para que la gente sepa cómo funciona la economía? Pero en realidad Vigy no tenía fe ninguna que la gente pueda entender la economía, como él está muy arriba, tiene que ser alguien y llamo a alguien que lo haga, que haga un folleto, un folleto explicativo para que la gente entienda lo que significa una economía de mercado, cómo funciona, etcétera, por qué el populismo, la demagogia o el exceso de gasto fiscal perjudica, etcétera, etcétera, bueno, todas esas cosas, por qué había que bajar los aranceles, por qué fue bueno bajar los aranceles en su momento, qué sé yo, hay tantas cosas que hablar ahí, pero es un folleto, es un folleto, ese folleto no lo hicieron nunca, con respecto a la economía, con respecto a la historia patria, con respecto a lo que es Chile, la derecha se sentía en aquellos tiempos, se sentía como que eran los que defendían los ricos, o sea, ellos hacían, eran espejo del, eran un espejo de lo que decía la izquierda, la izquierda decía la derecha defiende a los ricos y los intereses de los ricos, y los tipos se sentían así de verdad, pero si, pero si defienden los intereses de los pobres, la derecha defienda a los pobres porque los pobres son los que se benefician con las políticas de mercado y con las políticas sanas, con un sistema portaleano impersonal, donde no haya caudillismo, donde se respete la ley, donde se, donde se, donde haya un, 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 una cultura, una cultura como la que tienen los anglosajones, ya no voy a hablar más, un abrazo, bendiciones y vida a Cristo Rey.